Auspicia Municipalidad del Partido de la Costa. Con cantos donde el asado y el mate hacen roncha entre paisanos. Por eso, señor, no dude, si busca una fiesta gaucha, búsquelo al Daniel San Luis, que anda por toda la parte. Muy buenas, buenas, paisanos de mi tierra. Esto es Fiesta Gaucha, un programa argentino, pero bien argentino. Estamos en la Plaza San Martín, en la provincia de Tucumán, precisamente como todos los años, en Trancas, con mi querido amigo el Intendente El Tigre Moreno, y ahora el actual Intendente Antonio Elco, como le decimos cariñosamente. Así que agradezco mucho a la familia Moreno, quiero mandar un especial saludo a su mamá Mari, que siempre nos ve. Y desde aquí, desde esta Plaza San Martín, en Trancas, nos vamos ya a la música en esta fiesta gaucha. La Oma es una mujer de setenta y pico de años, vive en el monte chaqueño, servita de San Bernardo. Tiene los ojos azules, como el agua de los mares, porque vino de muy lejos, y el cielo quedó en su sangre. Para llegar a su rancho, la barroña pinta a la hoja, con quebrechos colorados, con quebrechos colorados, y con quebrechos al patio, y herramientas de trabajo, que Colpadre Ovolta se trató en su virginidad. Y el paisaje de Susha, la Oma es feliz, como, o digamos, es mejor, como, o resondrada la Oma en la Rua. Y ahí se ve, que era una linda alemán, la home es feliz, o digamos bien mejor, la home es la ruta, y ahí se ve, que era una linda alemán. Y sola que está la home, pero ella no piensa en nada, como pensar en la muerte, si la home es todo o nada. En su ranchito de barro, calienta leña su paja, conversa con un lorito, es con el único que habla. Para llegar a su rancho, de barro y apunta a la home, con ferracho colorado, lleno de oro de selva aquí, y herramientas de trabajo, con el barro y apunta a la home, con la home, y el paisaje de su chapa, la home es feliz, o digamos bien mejor, La home es feliz, o digamos bien mejor, la home era tu, y ahí se ve, que era una linda alemán, la home es feliz, o digamos bien mejor, la home era tu, y ahí se ve, que era una linda alemán. ¡Muchas gracias, trancas! ¡Hasta siempre, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias, colegas! Familia, estamos en Trancas, en el Festival Nacional e Internacional del Caballo. Con queridos amigos de toda la vida, de toda la vida. Con Lionel, con el Cholla, con Meco y con Víctor Hugo Godoy. Víctor, querido, qué gusto. Daniel, querido, tanto tiempo, años que no venimos por estos pagos. Me parece una maravilla este festival. Y nosotros sentirnos que ya próximo a cumplir los 55 años, seguimos andando la vida cantando. Vos sabés que me retrotraigo a años anteriores. Y me acuerdo que tenías un departamentito por la calle La Rea. Sí, señor. Me acuerdo un día en un club de platense que los crucé yo con el auto. Sí, tantos años. Tantos años. Y el otro día te mandé una cosa que hicimos hace 35 años en la casa de Juan Manuel de Rosa. En Navarro. Estábamos lindos. En Lobo Navarro. Eran Virrey del Pino ahí en la casa de Juan Manuel de Rosa. Qué varo, qué lindo. Pero habla de la permanencia, de la vigencia que tienen los cuatro de Córdoba y de la amistad que nos unió desde siempre. Yo creo que el folclore hace que uno haga amigos para siempre. Es cierto. Y eso nos ha pasado en el caso de tuyo y de tantos, tantos amigos que están en esta maravilla de poder hacer festivales. Bueno, en el caso de la Doma, nosotros un encanto. Es una maravilla todo esto lo que nos pasa. Y quiero destacar que desde el comienzo siempre has estado conmigo. Desde la época que me dejó ese legado Miguelito Franco hasta el título de un alto en la huella, siempre han estado los cuatro de Córdoba conmigo. Sí, señor. Así es. Bueno, nos vamos a saludar al cumpleañero ahora, pero al Choya. Choya, querido. Qué gusto verte, hermano. La alegría de verte a vos también. Qué gusto. Mucho tiempo que no te veía. Te veo nada más que por las pantallas. Los conocía yo de chiquito. Yo decía, los cuatro de Córdoba porque tenía un problema. Tenía un problema en el frenido. Me corregí ahora con el tiempo. Te veo muy bien. Muy bien, muy bien. Porque ahora... Tiene que tener buenas estampas. Pero usted sabe que ahora es por las pastillitas que tomo. Antes hablábamos, señorita, ahora hablamos de todos los remedios que tomamos. Seguro, eso es. Me encanta la bota. ¿Las bota? Sí. Tengo un cuadro para vos, te dije. Tengo un cuadro que te quiero regalar. Lo voy a saludar al cumpleañero. Vení. Meco, querido. Meco, el Meco, siempre pintó también, como todo. Meco, qué gusto verte. Te felicito. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Celebro estos 50 años con los cuatro de Córdoba. 54. 54 años. Así que, bueno, con la vigencia, con la convocatoria de siempre. Me alegra mucho en lo personal, como amigo y además disfrutar como artista. Leonel, arrímense, mi amigo. Arrímense de 100. Sí, cumplite de 80. Sí, pero gracias a ellos, a ustedes, a la familia. Así es fácil llegar a 80. Claro que sí, es fácil. Leonel, querido, vos sos encargado de cuidarlos a ellos ahora. Andrés Rebez. Ahora los cuidas vos. Bueno, ahí anda un amigo, anda un amigo que anda también del Club de Fans. Acérquese, anda con los carteles, no sé. El presidente del Club de Fans. Ahí está. ¿Qué haces? El presidente del Club de Fans. Dani. ¿Cómo andas, hermano? Daniel, querido, qué lindo verte acá por Tranca. Bueno, vos sabés que quedan tres, nada más que tres. Por Siempre Tucu, los muchachos de La Voz de Orán. Mirá en la cámara que te está viendo. Digo que quedan tres grupos de aquellos con los que nosotros soñábamos conocer personalmente. La Voz de Orán, por otro lado, los Siempre Tucu y los Queridos Cuatro de Córdoba. Cada día más jóvenes, más revitalizados y más queridos por la gente. Sin perder la esencia con la guitarra, eso hay que destacar. Y te aclaro, vienen de Estados Unidos de tres giras en menos de dos meses. O sea que están bien de dólares, que también es importante. También es verdad. Muy bien, están bien de dólares, que eso también es bueno. Están en verde, entonces. Y Bolivia, Gardel. Ahora nos vamos a Bolivia. Y ahora se van a Bolivia. Porque te la hago cortita. Hay uno de estos señores, que es el, no digamos el jefe, pero un poquito el coordinador, que está casado con una boliviana, ¿de acuerdo? Por lo cual tiene visa permanente. De Cochabamba. Así es. Y bueno, vos fijate que la energía que ha tenido Leonel, y bueno, y la revitalización para la música folclore que es importante. Fuera de toda broma, una señora me dijo, por favor, si los ve a los cuatro de Córdoba, llévales este cartel. Entonces yo, la señora me dio el cartel y yo se los traje para que lo vean. Lo van a ver ahora desde el escenario. Bueno, con ellos nos tenemos que despedir. Con la imagen del Meco, de Leonel, del Cholla y de Víctor Hugo y Spinelli que está. Vení, ponete atrás con el cartel, hermano, lo había ensayado con vos. Ponete atrás, ¿eh? Con ellos les decimos, ¿eh? No se vaya porque hay más que fiesta gaucha. Decilo vos, Víctor Hugo. No se vaya porque hay más fiesta gaucha. Ahí está. Ahí está. Arriba los cuatro de Córdoba. Sí, señor. Estoy con mi amigo Quintero, apadrinador de Jesús María durante 28 años. El dúo que era Quintero y ¿qué más? Saluso. Quintero y Saluso. Era una yunta pa' Quilar Barcone. Pero bueno, aquí está. Qué mejor él que nos diga, nos vamos a la jinetea a pedir a Quintero vos. Bueno, nos vamos a la jinetea de categoría clina acá por Tranca, en fiestas gauchas. Ahí está. En toda la provincia de Tucumán, en Jesús María, salió como pegado. Bueno, me lo corrió del lomo y otro que salió como pegado sobre el lomo. Tremendo avalanzo, bueno. Maito Martínez, salió, salió grande. Bueno, ahí lo espera y ya lo prendió de bota fuerte. Lo pelea al oriental y ya le hace turno por pico para que se acomode. Bueno, ahí está, campana, 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 campana. Y Martínez, ahí está el jinete. Mirá cómo nos acudió. Bueno, bueno, lo hizo mirar el mundo al revés y el público lo aplaude. Para estar mañana un noche y dos lo arrancaron, señores. Salió el color a ocho con el tejido. Boda que va fuerte, mire, Poloríde lo bajó. No escucho los aplausos. Ahí está, salió el orgulloso, un tiro. Lamentablemente, Madre Tierra se va, señores. ¡Pegó la zambulida! Conoce los aplausos. Vamos a ver lo que pasa. Ahí está, lo prendió, salió el baño y ahora sí. Es buena la pelea, no trabaja. No ha vinido hace el jinete. Muy bien con el revés que lo destacó. Vamos a ver, vamos a ver, Ernesto, vamos a ver. Luis es el alma de esa fiesta. Sadaik, el valor de la música. AVI, Asociación Argentina de Intérpretes. Si estás pensando en organizar unas destrezas criollas, jineteadas, sortijas, carrera de caballos, trote, cabregatas, entonces querés contactar a Gustavo Aguirre, productor, asesor de seguros, matrícula 8835. Aseguramos a las fiestas más importantes del país. Brindamos soluciones y tenemos 11 años en el mercado. Trabajamos con empresas sólidas y con respaldo. Consulte por las nuevas coberturas Premium. Se paga por jinetes y no por monta. Cubrimos prótesis, cirugías, internación por reintegro y prestacional, donde el organizador no paga gastos médicos. Solicite cotización de su evento hoy mismo. www.segurosparaginetes.com O a los teléfonos 03467 421 591 O al celular 3467 6309 11 www.segurosparaginetes.com El viejo rancho, compra y venta de antigüedades, cuchillos antiguos, ponchos, rebenques, rastras, recados, mates de plata, carruajes antiguos, muebles de estilo de campo, rejas artesanales. En Antigüedades Criollas, todo lo tiene el viejo rancho de Jonathan y Pucha. Charla 160, Bevia. Comuníquese al 2364-221-836. El viejo rancho. El especialista. Moto implementos para mantenimiento de espacios verdes, motosierras, desmalezadoras, sopladores, fumigadores, grupos, electrógenos y mucho más. Service oficial y centro de garantía de estilo, hecho y usbarna, con más de 30 años de trayectoria en el rubro, otorgando el mejor servicio técnico y asesoramiento. En nuestro service de reconocida calidad, atendemos otras marcas ofreciendo la mayor garantía por nuestro trabajo. Amplio stock de repuestos y máquinas disponibles. En Reconquista 46, Ezeiza. Teléfono 011-4232-3008. El especialista en Ezeiza. 10 y 11 de febrero del 2024. 31 años de Alonja, Canto y Piales. En Cacharí, declarada de interés municipal, provincia de Buenos Aires. A total beneficio de la Escuela Número 32, Paraje La Primavera. Prueba de riendas, Pialada de Vacunos, Gineteada en las tres categorías. Crina, Grupa y Vasto con Encimera. Entrevero de Tropillas, Gran Broche de Oro, Fogones y Gran Bailanta. Organización General, Diosbaldo Zurdo Fernández. 10 y 11 de febrero. En Cacharí, provincia de Buenos Aires. Estaremos como todos los años, con las cámaras de Fiesta de Gaucha. 10 y 11 de febrero. Los espera Cacharí, de la mano del Zurdo Fernández. 24 y 25 de febrero del 2024. 24ta edición de Tranqueras Abiertas en General. Guido, provincia de Buenos Aires. En la estancia La Posta. El sábado, prueba de mansedumbre. Gineteada para aficionados en Grupa. Gineteada Cuero Completo. Por la noche, Gran Baile con Silvia La Diosa y el Grupo Fénix. El domingo 25, la gran gineteada Cuero Tendido. Desfiles Emprendados y Chapeados. Entrevero de Tropillas. Montas Especiales. Gineteada Categoría Basto y Encimere. Y el gran broche de oro. Animan. Walter Gastañara, Otero, Pichi Burgueño. Lindio Pampa, Nacho Basteiro. Gustavo Andrade, Cristian Méndez y Tati Córdoba. Coordinación General de Carlos Rodiño. 24 y 25 de febrero del 2024. Estancia La Posta los espera. En General Guido, provincia de Buenos Aires. Estaremos con las cámaras de Fiesta Gaucha. 8, 9 y 10 de marzo del próximo año, el Festival de Olavarría. La fiesta más convocante de la provincia. La doma, las peñas, los artesanos y la presentación del chaqueño palavecino. Carlos Ramón Fernández, Canto 4, Lele Lobato, Saibo y Jorge Rojas, entre otros. Voy a celebrar que sigo vivo. Pedí la rifa del festival en Galería Vicente López Olavarría. O llamando al 02284-427-660. Y comenzá a participar en sorteos semanales y mensuales. En marzo del 24, sumate al festival, sumate a la fiesta. Aficia Municipalidad del Partido de la Costa. Una sola fiesta gaucha, se destaca entre los gauchos. Daniel San Luis es el alma de esa fiesta gaucha, hermanos. Estamos con Miguel Ángel Zapa, uno de los pioneros de esta fiesta de trancas. Organizador, fue uno de los domadores primitivos de la fiesta. ¿No es así, profesor? Así es, un merecido reconocimiento a don Miguel, que desde la primera fiesta del caballo que se organizó en octubre de 1982, él estuvo presento colaborando en todo. una figura emblemática, así que nuestro más sincero reconocimiento, don Miguel. Bueno, ¿qué sentís? Que te homenajéen en vida, Miguel. Es una alegría, chico, una alegría para uno. Que no se olviden que la gente se acuerda. Cuando estabas acá en el ruedo de la Gineteada. En otro lugar, pero en el ruedo de la Gineteada. Es un lujo eso, es un lujo. Te veo churito, te veo bien. Saludos, estoy bien, estoy un poco, me duelen un poco las piernas, pero son los años también, ya tengo 78 años. Bueno, pero estás lustroso y sanito lomo, como decimos nosotros. Sí, y tengo la dicha de estar con los amigos, juntando con los amigos. Si yo le cuento que soy amigo de Revista Gaucho, ¿usted es amigo? Y claro, yo soy amigo. ¿Con amigos míos cómo no vamos a ser amigos? Por eso te digo. Un gusto y un honor para mí. Bueno, con la imagen de Miguel Ángel Sapa, mostrando este reconocimiento que le han hecho en vida, nos vamos a la Gineteada, pero que la pida él, que tiene más autoría. Nos vamos a la Gineteada, sí. Y vamos a la Gineteada, un ratito. ¡Que viva la Pepa! Bueno, suerte. Es un festival que recorre todo el mundo, como buscando ese rumbo. Saluda a Miguel Julián, hoy las probas quedarán, cumpliendo con tanto empeño, acá en el suelo tranqueño, provincia de Tucumán. Señoras y señores, a los que estamos con tu lado en las cámaras, siempre nosotros hacemos hincapié al señor camarógrafo. Nosotros siempre decimos que por ahí, con una visual tan chica, que la naturaleza, en el lindo ojo, puede tomar una imagen tan importante para llevar al otro lado del televisor, a los que están sentados. Siempre dicen lo que saben, que un programa televisivo es tan importante para llevar a imagen para todo el país. Señor camarógrafo, muchas gracias. ¡Vamos, Pablo! Yo me quedo en la mirada, me quedo en Seymondi y nos vamos. Atención, el señor mayor, a los jurados, muchísimas gracias muchachos por estar, por cumplir con el trabajo. Es fortacho el vendaval, es fortacho, les decían Pablo. Tienes el tiempo, pero creo que no arrancó, señores. No tenemos trabajando. ¡Defiende el lomo! Se vuelve, le hace un tiro. ¡Aplaudilo! ¡Aplaudilo que no se cayó de un caballo! Ahí está ultimando detalle, está parada la reservada para salir a Corcovión. La conozco, puede ser Dora. Y ahora sí salió, salió Lugo Marcones. Hoy le presentó el pelea. La llevo al fin del lomo, bueno, se fue un poco. Alenque número uno trabajando, Fabián Chavarría. Dios suelta, salió el tornillo fuerte, potente. Lo echó Lugo y me duele el camino, guarda, guarda, guarda. Acá lo tengo al campeón, Mauro Fácil, conocido, pa' los fierros, altas, debidos hombres de firme garrón. Así es, vamos a ver qué pasa, atención. Salió, salió, salió el Mauro. Mirá, salió de media vuelta el gancho. Va trabajando Prodijito. El hombre que le cerró los ganchos. Ahora sí, al trabajo los apadrinadores cuando van buscando, cuando van alcanzando los apadrinadores. A ver, a ver, a ver, a ver. Y esta gaucha, bienvenido soy Daniel Salud, pero salió el tatu. El caballo difícil, pero hay un hombre que es el Cachuliani, que le echó una parada y le ponemos el aplauso. Estamos. Allí salió de media vuelta, bueno, se va, arrepentió tremendo, el loco, el caballo y el cliente. Allí está peleándolo. Está de campo don Marcelo Saluso y que lo va a pedir. Atenta la mirada de Alberto Saluso, gran apadrinador que tiene la familia. Ahí está, salió el 7 de agua. Es buena la pelea. Salió para el alambre. Ahora sí, caballo le presenta pelea. Es muy buena cuando va queriendo asomarse el tiempo de quimeteada. Cargue, cargue, cargue. Fue el tiempo. Lo prendió y salió de abalanzo, bien prendido, bien sentado. Le entró a alisar el pelo a las dos a agua. Mirá, lo va castigando. Quedó en unos abalanzos, caracoleos, campana. Y ahí cerrado entonces Blanco Godini. Y ya me autorizó el Tito Saluso. Y ya movió la ganusa. Es muy excepcional, defiende el lomo. El hombre se luce sobre el lomo. Un saludo a la popular. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? 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 Hombre que abrió la ronda en la categoría aquí en Alimpia. Y ahí lo tiene. Este es la queño. Con la bandera argentina. Un manchero asomlo. De porcarme la patria. Argentina. Y lo tenemos. Se llama Eduardo Navarro. Le montaba la gamusa. Del relicho del Pito Saluso. Primera vuelta de honor en esta categoría clina. Donde ahí culmina y seguramente los ganadores de canta. Me dice Marcelo, tal vez para los tres años. Juacito Villarreal. Perdona, me no importa. Lo tenemos trabajando santiagueño. En la costa de Río Dulce. Esclinero. 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 Vamos a luchar en este animal. ¡Tiro la patria! ¡El aplauso! Final de la jornada, el día sábado, el Festival Nacional e Internacional del Caballo. Con queridos amigos, con el Churito Ponce. Churito, qué fiesta, ¿no? No, es espectacular. Es una fiesta preciosa. El clima, la gente, el movimiento, lo ágil que es todo. La verdad, una fiesta que se hace sola. Es cierto. Además, la convocatoria, la cantidad de artistas impresionantes que viene. Bueno, y lo que es la calidad de reservado que baja el caudillo de... No, por supuesto. Plantó Tito Saluso con toda su caballada y toda su gente y todos los jinetes que trae, todos los jinetes de primer nivel, que es lo que se merece la fiesta, ¿no? Y por eso que siga brillando la fiesta del caballo de tranca y con la conducción y, bueno, lo que tiene la convocatoria y bajo la dirección del Tigre Moreno y, bueno, y el Comoreno que se viene. Gracias por dejarme, me dejaste animar unos caballitos. Adelante, por favor. Lo tengo al Gori, lo tengo al Gori. Si hablo del Gori, indudablemente me acuerdo de tantos caminos recorridos, de tantos. Tendríamos que contar, hacer un libro porque yo quiero decir la verdad, puedo tener muchos defectos, pero creo que tengo una virtud que soy agradecido. Yo recorrí el país gracias a Gustavo Guichón. Claro, después uno hace amistades, hace amigos. Me dejá contarte, perdón que te corte y te cuento una cosa. Está el libro de Gustavo Guichón. Lo ha editado, lo ha escrito Cristina, su compañera, en la cual hemos colaborado porque yo también soy un agradecido de Guichón de toda la vida, ya que hemos andado muchísimo, muchísimo. A mí no me convocaron porque yo tengo unas anécdotas medias picantes para contar del viejo. Tengo unas anécdotas para contar picantes. A parte de Rizueña, si se quiere, pero bueno, se fue de Estrecerío, como dice Antonito Tarragorros, pero ahora cosa rara en la vida, que ahora soy amigo de los hijos. Me pasa con Juan Carlos Sarabio, soy amigo de Facundo, me pasa con Facundo Toro, que soy amigo de Daniel, con Facundito, que fue el amigo de Daniel. Y bueno, soy amigo del Gori. El Gori sigue sus pasos, sigue los pasos de quien fuera el payador de Jesús María durante el 30 y pico de años que inventó la impronta de relatar lo que está haciendo el payador y florear al alquinete. Gracias a Dios, hermano, podemos seguir caminando, el país de norte a sur, de este a oeste, siempre con los relatos, y venir a Trancas con un poquito de sentido de pertenencia de este festival, porque desde el segundo festival hemos venido a todo, a todo, a todo. Anoche estábamos con Jaldo y se acordaba y nos saludaba, estábamos con el Tigre y se acordaba cuando el jineteaba y era floreado por el papi en aquel momento, y bueno, de tantas cosas que hemos vivido acá. Así que contento, contento por lo vivido, contento por el cariño, hermano, de la gente. Recién andaban de la tribuna y un hombre se sacó la rastra y me la regaló, otro hombre que recordaba unas historias con el papi y eso no tiene precio, hermano. No tiene precio, te pone contento, una caricia al alma, cosas que uno, vale más que la plata, hermano. Claro que sí. Quiero contar que a veces íbamos por algún lugar, venía acostado, guichón, entra en la camioneta y decía, pará que tenga un amigo por acá. No sé si estaba mirando para los árboles nomás. Es un hombre que lo había hecho a dedo eso, lo había hecho a dedo todos los viajes que hicimos a la Patagonia, tantos lugares. Así que gracias al querido Gustavo, porque de alguna estrella seguro estará guiando los pasos del Gori. Ahora viene tu hijo que está improvisando y bastante bien. Así que se tiene que pulir todavía más, pero va a salir bueno, ¿eh? Sí, todavía no tiene techo su payador, hay cositas que tiene que aprender, pero seguramente que se hace camino al andar, hermano, y el día de mañana va a estar mucho mejor, ¿no? Claro que sí. Familia, desde acá, desde Trancas, les decimos hasta la vuelta, paisanos. Una sola fiesta gaucha se destaca entre los gauchos. Daniel San Luis es el alma de esa fiesta gaucha, hermano.